Hola a todos y bienvenidos una vez más al curso de 0 a 100 de casasdeapuestas.com y hoy vamos a continuar hablando del valor, probablemente el término más importante en relación a las apuestas deportivas. Es un término que pasa desapercibido entre aquellos que estáis comenzando y que no se suele ver en los canales más populares, pero al mismo tiempo es el término más importante porque marca la diferencia entre un apostador con éxito y un apostador perdedor. Obviamente lo primero que debemos hacer es definir qué es el valor, básicamente el valor es la diferencia entre la probabilidad que le da una casa de apuestas a que algo suceda y la probabilidad real de que ese evento tenga lugar. Como siempre un ejemplo vale más que mil palabras e imaginemos la victoria del Barcelona en cualquier casa de apuestas nos la pagan a cuota 1.70 y como hemos visto en vídeos anteriores eso equivale a una probabilidad del 58,8%. Simplemente hay que dividir 1 entre la cuota. Imaginemos que tú estimas en base a tu análisis que el Barcelona tiene realmente una probabilidad de victoria del 65%, lo que equivaldría una vez más haciendo la inversa 1 entre 0.65 a una cuota 1.53. Es decir, tú estimas que la probabilidad de victoria en este caso del Barcelona es más alta de lo que indica o lo que propone la casa de apuestas y por lo tanto para ti esa apuesta tiene valor. Hasta aquí todo bien, muy fácil de entender, pero ¿por qué es tan importante el valor? Básicamente el valor hay que entender que por una parte es subjetivo y por otra parte es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, con práctica y sobre todo con mucha experiencia. Como evidentemente no podemos saber la probabilidad real de que un evento tenga lugar en apuestas deportivas, lo que tenemos que hacer es estimarlo y para poder estimarlo de la forma mejor posible necesitamos práctica, tiempo y experiencia. Aquellos que logran identificar valor en las cuotas de forma constante acaban ganando a largo plazo y el resto acaba perdiendo. Puedes ganar a corto plazo, pero si no sabes identificar valor en las cuotas a las que apuestas, al final a largo plazo vas a acabar perdiendo. Por eso es tan importante saber qué es el valor, saber detectarlo y dominarlo. Os pongo una vez más un ejemplo. Tenemos aquí en pantalla el hándicap asiático, tanto negativo como positivo, para un partido de la NBA. Por un lado tenemos el hándicap asiático más 5.5 puntos a cuota 1.90 a favor de Miami Heat y el hándicap negativo de menos 5.5 puntos en contra de los Philadelphia 76ers. Esto si lo pasamos a porcentajes tenemos un 52.6 en ambas partes. ¿Por qué no suma un 100%? Ya lo hemos visto en vídeos anteriores, todas las casas de apuestas meten un margen a sus cuotas. Realmente lo que la casa de apuestas nos está diciendo aquí es que ellos estiman que hay un 50% a cada lado, no un 52.6 como reflejan las cuotas, porque repito, ellas meten un margen a las cuotas para asegurarse beneficios. Si por un casual en base a tu análisis tú consideras que una de las dos partes tiene más de un 52.6% de probabilidad de que suceda, estás viendo una apuesta de valor, pero recuerda que el valor es algo subjetivo, donde una persona puede ver valor, otra puede no verlo, porque repito, no conocemos la probabilidad real de que un evento suceda. De ahí que haya gente que gane las apuestas deportivas y otras muchas personas acaban perdiendo, porque no saben identificar y no saben apostar a cuotas con valor. Es importante destacar que hay dos tipos de valor. El valor se puede dividir en dos categorías completamente distintas, pero al mismo tiempo complementarias. Por un lado tenemos el valor estadístico y por otro lado tenemos el valor fundamental. El valor estadístico es el más fácil de entender. Imaginemos que el Real Madrid juega contra el Barcelona y se han disputado 10 partidos cada uno esta temporada. El Real Madrid ha disputado 10 partidos y en 6 de ellos se ha dado el ambos marcan. Y el Barcelona, por su parte, también ha disputado 10 partidos y en 8 de ellos también se ha dado el ambos marcan. Estadísticamente hablando, teniendo en cuenta la muestra de esos 10 partidos de cada equipo, suman 14 partidos en los que se ha dado el ambos marcan de los 20 disputados. Eso da un 0,7, que es un 70%, que se traduciría en una cuota 1,42. Si en una casa de apuestas vemos una cuota que nos ofrezca el ambos marcan en el partido entre ambos equipos superior a 1,42, esa apuesta tendría valor estadístico. Dicho de otra forma, estadísticamente el suceso al que vamos a apostar, en este caso ambos equipos marcan, se ha dado en más ocasiones de lo que nos sugiere las casas de apuestas. Y por lo tanto, estadísticamente tiene valor. Por supuesto, algo puede tener valor estadístico o no, cambiando la muestra que seleccionemos para realizar nuestra estadística. Habrá otra persona que quiera coger como muestra los últimos 100 partidos de cada equipo e igual al hacerle la estadística con esos 200 partidos, ya resulta que para él estadísticamente con esa muestra no tiene valor. Por lo tanto, el valor estadístico también es relativo en base a la muestra de partidos que cojas para tu análisis. Hay mucha gente que apuesta simplemente por el valor estadístico. Si algo estadísticamente para ellos tiene valor, realiza la apuesta. Pero no es el único valor, también tenemos el valor fundamental. Imaginemos el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, Real Madrid contra Barcelona. Y ya tenemos la estadística que es un 70% de ambos marcan en los últimos 10 partidos de cada equipo. Pero resulta que para este partido en particular, pues se ha lesionado Vinicius, Benzema, Asensio, Memphis Depay, Pedri, Gabi. Se han lesionado todos para el partido. Y además, por un casual, el partido se disputa en Sevilla en agosto a las 4 de la tarde con 45 grados a la sombra. Todos condicionantes para que no haya tantos goles como se prevé. Por lo tanto, ¿sigue siendo válido el valor estadístico o hay que restar probabilidad a que haya goles? Al final, el balance entre el valor fundamental y el valor estadístico es la clave de los apostadores profesionales. Tener en cuenta la estadística, por supuesto, siempre es importante. Pero también hay que tener en cuenta los factores fundamentales de un encuentro. Y a partir de ahí, tú realizas una estimación de la probabilidad. Y si en una casa de apuestas te encuentras una cuota que superes tus expectativas, para ti será una apuesta de valor. Imagino que la pregunta obvia que os estaréis haciendo ahora mismo es cómo podemos encontrar valor. Y al final, los que acaban encontrando valor de forma constante, a largo plazo, son aquellos que se acaban especializando en algo. Ya que saben analizar bien el valor estadístico y al mismo tiempo tener en cuenta el valor fundamental. Aquellos factores que no se ven en los números. Por lo tanto, ya sabes qué es el valor, ya sabes por qué es tan importante los diferentes tipos de valor que hay. Y al mismo tiempo, queríamos finalizar el vídeo con algunos consejos. Por supuesto, antes de realizar una apuesta, siempre debe ser parte de tu metodología. Piensa si para ti, porque repetimos, es algo subjetivo, tiene valor. Y por supuesto, cuanto más especializado estés en algo, más fácil te será ver valor en las cuotas. Y al final, aquellos que triunfan, repetimos, son aquellos que ven valor constante a largo plazo en las apuestas deportivas. Una buena forma de saber si estabas en lo cierto o no, sobre todo en apuestas prepartido, es comparar la cuota con la que has hecho tu apuesta con la cuota de cierre. La cuota de cierre es la última cuota que tenemos antes de comenzar el evento. Imaginemos que tú has hecho una apuesta a una cuota 1.80 tres horas antes del partido. Y resulta que justo antes de empezar el partido, la cuota ha bajado a una cuota 1.60. Efectivamente, tú has identificado valor en esa cuota. Para ti, esa cuota 1.80 estaba demasiado alta. Y al comenzar el partido, que es cuando más liquidez hay y cuando más se supone que está balanceado el mercado, la probabilidad es más alta que lo que teníamos hace tres horas. Y por lo tanto, has logrado encontrar valor, al menos en esta ocasión. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, cualquier tipo de duda que tengáis, tenéis en la sección de comentarios. Y poco más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.